Música Muy buenas noches y bienvenidos a Vox Populi. Gandía ya cuenta con los presupuestos municipales para 2014, que tal como estaba previsto, fueron aprobados en el pleno de este mes de diciembre. El concejal de Economía y Hacienda, Guillermo Barber, desgranó las líneas generales y señaló que, aunque el estado de gastos disminuye en 4 millones de euros, el Gobierno garantiza los servicios públicos municipales, las ayudas sociales y aspectos como la educación y la cultura. Se trata de un presupuesto equilibrado en su estado de ingresos y de gastos y que asciende a 74.030.575 euros. Como saben, este presupuesto se debe ceñir y así está enmarcado dentro del plan de ajuste, tanto en su estado de ingresos como en los gastos. En líneas generales, en el estado de ingresos disminuyen con respecto al año anterior en la cantidad de 7.247.635 euros, destacando en el capítulo 1, en el que nos ajustamos a los datos obtenidos del año 2012 y en la proyección del 2013 y, como nota importante, decir que para el año 2014, como nota importante, decir que este ayuntamiento no va a subir el 10% del IBI al que estaba obligado. Es un gran esfuerzo el que este Gobierno ha realizado para no pedir una mayor presión fiscal a los ciudadanos de Gandía, que no son los culpables de la situación de quiebra que dejaron los socialistas tras 28 años en el Gobierno de Gandía. En cuanto a la confección del estado de los gastos, es decir, en qué nos vamos a gastar lo que ingresamos, me gustaría destacar que, a pesar de una bajada de algo de más de 3 millones de euros, se han elaborado bajo los siguientes principios. En primer lugar, garantizar la prestación de servicios básicos. Apostamos por los más necesitados, mantenemos e incluso aumentamos partidas como bienestar social, cultura, educación y, por supuesto, el plan de empleo. Esta rebaja de 3 millones de euros se concreta en la reducción de contratos de prestación de servicios que estaban excesivamente valorados, sin mermar la calidad de los mismos. Tratamos el dinero de los ciudadanos bajo el principio de eficiencia, es decir, hacer más con menos. Y eso lo conseguimos racionalizando el gasto de una manera objetiva y eficaz. Y el ejemplo de lo que estoy diciendo es el ahorro a los ciudadanos de más de 300.000 euros en la contrata de parques y jardines que se va a producir este año. El ahorro a los ciudadanos de más de 800.000 euros en la contrata de edificios públicos. El ahorro de más de un millón de euros en el suministro eléctrico. El ahorro a los ciudadanos de un millón de euros en el servicio de residuos sólidos y limpieza viaria. Y aunque el Popular pidió a los grupos de la oposición el apoyo a estos presupuestos, tanto el Compromís per Gandía como el PSOE rechazaron su aprobación tal como ya habían anunciado. Escuchamos primero al coportavoz nacionalista Facún Puig. Para nosotros no resulta gens agradable haber de hacer una análisis crítica del presupuesto del Ayuntamiento de Gandía para el 2014. Y eso porque los cualificativos que se han de utilizar no son demasiado ingrescadores. La ciudad vive una situación de auténtica emergencia económica. Y nosotros entendemos que vosotros, el Partido Popular, el gobierno que tiene la responsabilidad de gobernar, no es plenamente consciente de esta situación. O es y no está prenent las medidas que nosotros consideramos que correspondrían. Y es que año tras año la situación económica del Ayuntamiento de Gandía va a peor. El que semblava molt greu l'any passat s'ha quedat en pecata minuta quan analitzem les xifres d'enguany. I jo crec que usco uns arguments il·lustran perfectíssimament les nostres asseveracions. Primer, com ve a dir vostè, no tenim diners per a fer front al pagament d'uns 16 milions d'euros aproximadament que són necessaris per a fer amortitzacions i pagar interessos dels préstecs que hem contragut històricament amb els bancs, dels quals algun vostè ha fet referència. Segon, no tenim, també ho esteu a dir, diners per a restituir els 4,5 milions d'euros fruit d'una liquidació negativa del pressupost del 2012 i que haurien d'haver-se inyectats al pressupost del 2014. Després, no tenim diners per tal de, en fi, realitzar inversions. Pràcticament les úniques inversions que realitzem són les que ens paga la Diputació i això és el que ocorre en els pobles de 300, de 200, de 400 habitants. Hem arribat a una situació realment crítica. Jo conec per ahir pobles de la comarca que només poden fer les inversions que subvencionen els PEPOS o els Pols o els plans que siguin la Diputació. Així, l'Ajuntament de Gandia hem acabat en aquesta manera. Por su parte, la concejala socialista Ana García calificó estos presupuestos de insolidarios, irreales i també de ilegales. És un pressupost insolidari, és un pressupost irreal i, a més, és un pressupost ilegal. I li diré por què califico així aquests pressupostos. Mire, no és possible que la partida de publicitat i propaganda, i en aquest criteri d'austeritat, suba de 385.000 a 600.000 euros. I, paral·lelament, baixen ustedes les becas de comedor dels col·legios. No poden subir algunes partidas de 50.000 a 113.000 o de 86.000 a 150.000, i li dic que són correspondents a comerci interior o promoció turística, i baixar el servei d'ajuda a domicilio o el programa de atenció a la família i a la infància. No és possible pagar a la Diputació un millón cien mil euros por cierta cantidad que ja deia este grupo en su momento que nos iba a costar la gestión de la recaudación de la Diputación cando ustedes saben perfectamente, y así está reflejado en los informes, que hay una gran dificultad, grandes dificultades, digo textualmente, en la contabilización de los cargos y de los cobros. ¿Sabe por qué es irreal? Porque hemos visto a lo largo de las tres comisiones, así a prisa y corriendo que hemos hecho, que los ingresos los han subido de un día parado sin ninguna justificación, ninguna. Primero era la liquidación del 2012, la referencia, era la liquidación del 2012. Le dije, no coincide ni una, ¿vale? Se lo dije. Avance la liquidación del presupuesto del 2013. No está, no está. Y me remiten a junio del 2013, que no tiene nada que ver. Con lo cual, ingresos totalmente desbaratados. Por eso digo que es totalmente irreal, pero además es ilegal. Ilegal porque hay partidas que ustedes tienen obligación de consignar y no las han consignado. Y eso tiene un nombre. Y a no pocos les pareció en la sala que gobierno y oposición hablaban de presupuestos diferentes. Pero Barber lo tenía claro. La concejala socialista mentía. El Popular le explicó por qué no se ha consignado la deuda a bancos y le aclaró que muchas de las partidas a las que hacía referencia no se han reducido, sino todo lo contrario. Le escuchamos. Mire, le voy a decir. Claro que tenemos dos presupuestos diferentes. Usted miente, yo no. Ese es el principio que rige la defensa de este presupuesto. Usted miente y yo no. Y le voy a explicar por qué. Mire, y sirva para esta explicación, para el señor Puig también, porque ha hecho una serie de acusaciones que no… Sobre todo sobre la disminución de ingresos. Usted sabe que el año pasado se hicieron unos convenios con registradores de la propiedad que sí, que han surtido ese efecto. Es decir, hoy en día, en plusvalía, ya se han hecho el convenio y ya se han hecho las diferentes inspecciones y se ha obtenido el resultado que se tenía. Por lo tanto, hecha ya la inspección, ya no… O sea, hay que ajustarse al ingreso real. Pero mire, ustedes me dicen. Es que no hemos presupuestado, o parece ser que quieran que presupuestemos, los 16 millones de euros que deberíamos pagar a los bancos. Por eso la señora García dice que es un presupuesto ilegal. Pues díganme de dónde quieren que quitemos. De la basura, 6 millones de euros. De plan de empleo, 2 millones de euros. De limpieza, 1 millón 800. De nóminas, 22 millones de euros. De gasto corriente. ¿De dónde quieren que quitemos el dinero? Porque no es creíble su discurso. Esto sería un presupuesto… Si hubiésemos contemplado los 16 millones de euros de pago a bancos, nos hubiésemos ido a más de 84 millones de euros, solo con estos cinco servicios ineludibles para el Ayuntamiento de Gandía. ¿De dónde haríamos el ingreso? ¿Ustedes me están acusando a mí de falsificar los ingresos? Más bien, todo lo contrario. Yo creo que ustedes están completamente equivocados. Ustedes me acusan de bajar las partidas de bienestar social. Les explicaré las partidas de bienestar social que componen. Las rentas de emergencia, la acción social y las entidades. Incrementan en cerca de 30.000 euros. Situándose en un total de 1.180.000 euros. Donde sí baja es en el capítulo 2. Porque ya lo he explicado, gestionamos mejor el gasto corriente, racionalizamos. Pero las subvenciones, que son las ayudas directas, a ver si nos enteramos, han aumentado. Sin embargo, para el concejal nacionalista Facún Puig, los ingresos están demasiado hinchados en estos presupuestos y los gastos consignados no son suficientes para hacer frente a los gastos reales. En la misma línea se pronunció García, al asegurar además, que no incluyen crédito para cumplir con las obligaciones a terceros. Diversas reflexiones. Primera, los ingresos, y no lo digo yo, sino lo digo el informe de la intervención, los ingresos previstos recaptar via impostos directos, indirectos, taxes y preos públicos son superiores a los reconegidos. Lo digo el informe de la intervención. Segona reflexión. No habrían de realizarse despesas financiadas con cánones, Fins que no hi hagi la seguretat que esos cánones poden cobrar. O diria l'any passat, o vam afirmar nosaltres i no s'han cobrat en el 2013. Si es cobran en el 2014, magnífic, però el forat, torna a insistir, del 2013 ja està fet. I perquè fa les despeses, escolta, la reflexió de la intervenció és claríssima. Diu, els recursos per apagar les despeses previstes en el capítol de personal són insuficients. Pàgina 2 de l'informe. Les quantitats consignades per atendre despesa corrent tampoc s'ajusten a les necessitats reals d'alguns capítols. Senyor Barber, resumiendo, y para acabar un poco la intervención, no hay manera de aclararnos. Su presupuesto parece que es diferente al mío, pero es más. Mira, y la legalidad se ve de dónde le viene. Que tiene 11 contratos, pàgina 5 de un informe, tiene 11 contratos que no tienen cobertura. Eso sabe cómo se llama, presupuesto ilegal. Dos sentencias que no tienen cobertura, eso es un presupuesto ilegal. Barber insistió en que estos son los mejores presupuestos para Gandía que ayudarán a la ciudad a salir de la crisis. En las becas de comedor que usted hablaba, usted sabrá que los cursos naturales no coinciden con los cursos educativos. Vaya eso por delante. Pero en segundo lugar, lo presupuestado en el 2013 realmente se gastó 150.000 euros. 150.000 euros en becas de comedor y de ahí se han destinado, del sobrante, se han destinado 20.000 euros a libros para niños que lo necesitaban. Esas son las acusaciones que ustedes hacen y eso son lo que ustedes precisamente no quieren que hagamos. Porque nosotros somos un gobierno más social de lo que han sido ustedes durante todos sus gobiernos. Ustedes saben que eran el gobierno del despilfarro. Insisto, son los presupuestos que le corresponden a la ciudad de Gandía, son los mejores presupuestos para que Gandía salga de la crisis. Es lo que tenemos que hacer y vamos a probarlos gracias a que este gobierno tiene la misión de sanear las cuentas de este ayuntamiento y dejar la situación económica del ayuntamiento mucho mejor que la heredó. Los presupuestos generales de 2014, pues, quedaron aprobados con los votos a favor del Partido Popular y los votos en contra de Compromís per Gandía y del PSOE. Y pasamos a otro asunto, a una propuesta de alcaldía para elevar las conclusiones de la Comisión de Investigación sobre las facturas de UGT al Tribunal de Cuentas. El pasado mes de octubre se sucedieron distintas noticias acerca de distintos pagos que el anterior gobierno del Partido Socialista realizó durante varios años al sindicato UGT. Facturas que, como digo, se imputan a diversos ejercicios presupuestarios y cuyos conceptos están relacionados con prestación de servicios, publicidad, organización de actividades del sindicato, etc. Esa noticia, ese conjunto de noticias, sin duda, despertó un interés mediático importante, llegando incluso a los principales diarios de difusión nacional. Además, también, a nivel político y sindical, motivó una reacción por parte de los distintos partidos y resto de fuerzas sindicales que, finalmente, apoyaron la creación de una comisión de investigación que pusiera luz a todas las sombras que había en base al pago de esas facturas al sindicato UGT. Y con la aprobación de hoy de esta propuesta que sometemos al Pleno, que fue, además, sometida a consideración en Junta de Portavoces, damos conclusión a la comisión de investigación iniciada hace unas semanas y elevamos todas las conclusiones y, en especial, el informe del interventor municipal al Tribunal de Cuentas para su posible valoración. Y aunque la portavoz de Compromís Pergandía, Lorena Milbaques, reconoció que los otros dos sindicatos, CESIF y Comisiones Obreras, se habían sentido discriminados, su grupo no dio el apoyo al Gobierno en este asunto por considerar que no hay atisbo alguno de ilegalidad. Y este punto de orden del día, al nuestro parer, al parer del Grupo de Compromís, ni es encertado ni es conveniente. Y porque no es, ya os lo hemos dicho en muchísimas ocasiones, por eso votaremos en el seu día en contra de la inclusión de este punto en la Junta de Portaveus pertinente y hoy vamos a hacerlo a hacer. Porque no tiene cap sentido, porque no tiene cap fonamiento y porque el que ustedes demandan a la propuesta ya se ha hecho. Miren, el informe del interventor municipal que ustedes citen a la propuesta, el nuestro entendre, el nuestro humilde entendre, y tal y como ya va manifestar a la última comisión realizada, como veía, deja bien claro que no existeix cap tipus de irregularidad ni responsabilidad por parte de un sindicato. Y en la misma línea se posicionó el Grupo Municipal Socialista. Además, según su portavoz, José Manuel Orengo, el Gobierno había sacado este asunto para vengarse de UGT. El Gobierno Municipal contesta en un acte absolutamente infame, que es desprestigiant aquellos que estaven defensando los intereses de los trabajadores que ustedes tiraron al carrer. ¿Y cómo atacaran a las personas que estaven defensando los intereses de los trabajadores que ustedes tiraron al carrer? Malamente, según los tribunales. Dicen, estos tíos se n'anaban de mariscadas y de comidonas y Orengos pagaba gastos para que tuvieran situaciones de ventaja respecto a no sé quién y respecto a no sé cuántos. O diuen y o trauen de no sé quin forad fosc, conforme es fosc la mayor parte de la gestión administrativa de este ayuntamiento y, después de decirlo, provoca, motiva, ¿no? A di vostè, motiva, una comisión de investigación. Sin embargo, Soler lamentó que con su voto en contra, Compromís estaba ayudando al PSOE a tapar sus mentiras e insistió en que el Gobierno del Partido Popular se preocupa por el dinero de los ciudadanos. Vostès volien coartar el dret que té la ciudadanía a rebre la información al voltant de en qué es gasten en los seus diners. Vostès es posen del costat de los que han despilferrat los diners de esta ciudad a manos plenas y dejen de costat los intereses de los veis de Gandía. Y con su voto, hoy así, y con su voto, el otro día, en la Junta de Portaveus, llancen un mensaje muy claro a la gente de Gandía. El mensaje es que el bloco de compromiso es exactamente igual que el Partido Socialista, que no tiene criterio propio, que no tiene política propia, que no tiene una personalidad definida a la hora de defensar los intereses de la ciudad. Este es un Gobierno, el actual, que se preocupa del dinero público, del dinero de los ciudadanos, del que se gestiona ahora, del que se gasta ahora y del que se gastaba hace algunos años. Y la cuestión aquí radica en que usted, como máximo dirigente del anterior Gobierno, aún no ha explicado, aún no ha explicado, por qué pagaba esas actividades al sindicato UGT y no pagaba las mismas actividades a otros sindicatos. ¿Por qué hacía eso? Con unos. ¿Y por qué no lo hacía con otros? Miren, nosotros creemos que con el acto de hoy concluimos una investigación que era necesaria, que era reclamada por el resto de fuerzas sindicales del Ayuntamiento, que era reclamada, incluso al principio, por el bloco compromiso, pero sobre todo era reclamada por los ciudadanos. Y en ese sentido hemos cumplido con nuestro deber. Usted alude al informe del interventor, yo también voy a aludir al informe del interventor que se va a levar al Tribunal de Cuentas porque hay cosas muy claras y muy explícitas. Señala, por ejemplo, que las ayudas que usted dio a UGT se deberían haber realizado mediante una subvención al sindicato en lugar de que el Ayuntamiento abonara diversas facturas de manera directa y cuyo concepto en ocasiones no estaba demasiado claro. De ese documento de intervención se extrae además que los gastos de UGT se derivaron de la partida presupuestaria de gastos protocolarios cuando este concepto se imputa solo a aquellos gastos de protocolo y representación que tengan necesidad de realizar las autoridades en el desempeño de sus funciones. Por último, el alcalde de Gandía, Arturo Torró, recordó a los grupos de la oposición que los otros dos sindicatos con representación en el Ayuntamiento se habían mostrado discriminados que ellos no sabían que están en el capítulo de la discriminación y ellos no sabían señora Milba, que vamos a sentir y separarlos igual que yo, pues ya está. Y terminamos aquí, les esperamos en el primer Vox Populi de 2014 hasta entonces que pasen unas felices fiestas. ¡Gracias! ¡Gracias!